hola 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 queridos amigos naguara les habla argenis este es un adelanto de lo que verán en los próximos minutos otro hermoso vídeo donde me recorro la carrera 22 naguara desde la 34 otra carrera otra vía importantísima de la ciudad mucho comercio de todo tipo hasta brujería se ve por aquí queridos amigos los invito a suscribirse al canal y que vean el vídeo que está precioso comenzamos hola 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 queridos amigos paisanos panitas barquisimetanos naguara bienvenidos bienvenidos a mi canal un nuevo recorrido esta vez me recorro la carrera 22 caminando bajando por la por la carrera 22 desde la 34 una de las vías más importantes de barquisimeto aquí también hay mucho movimiento comercial amigos y por ende la familia barquisimetana viene a hacer compras por aquí queridos compañeros este día hermoso hoy es 11 de noviembre del 2024 son es la una de la tarde 27 grados centígrados mucho calor naguara en barquisimeto ha habido mucho calor en noviembre días de hasta 34 grados centígrados y así mismo les estaré comentando algunas noticias de nuestra ciudad y de nuestro país como por ejemplo me enteré de que este grupo tan tan importante el de alcohólicos anónimos está yendo a las universidades y liceos a impartir sus sus experiencias para tratar de evitar que nuestra juventud caiga en ese flash que en ese flagelo del alcoholismo a todos nos gusta tomarnos nuestra cervecita de vez en cuando pero hay que hacerlo con conciencia y no dejarse agarrar por ese vicio porque es un vicio amigos naguara miren cómo está por acá el manteco pues no hay mucha gente hoy es lunes y es la una de la tarde pero los fines de semana esto está repleto les estaré trayendo otros vídeos con unos días más con más gente miren los comercios barquisimeto se ven surtidos ya ustedes saben a dónde me estoy acercando el segundo hogar de muchos barquisimeto sin hacerles mucho comentario pero ya ustedes saben dónde ando queridos amigos naguara saludos a todos en el exterior también gracias por el apoyo que llevamos ya vamos a llegar a cuatro mil suscriptores casi nada miren te la pasabas aquí no te hagas el loco barquisimeto por aquí andamos esta es la 33 vamos a retomar ahora la carrera 22 naguara aquí tiene la gente y monta sus tarantines y a vender como loco pues hay que vender hay que moverla y después dicen que los venezolanos somos flojos nada el que ve miren como estamos aquí fajados pues buscando la papa diaria para la familia naguara estos teléfonos los hay por todos lados y me imagino que se perdieron pues ya esas tarjetas para esos teléfonos más nunca y ni hablar de moneda eso ya no se dio más nunca miren la gente cargando sus mercancías la cosa está dura pero hay que echarle no queda de otra como siempre digo para atrás ni para coger impulso y también me llamó la atención otra noticia que las carreras de las las carreras y física biología química matemática para la gente los muchachos no quieren estudiar esas carreras pues según la opel le tienen miedo ahí están las tres marías y una más que es biología tan importante y bonita que son esas carreras naguara dígame la matemática ustedes dirán eso es muy difícil y yo también lo pensaba no nos vamos a caer a cobo aquí pero después más adelante y que hermosa la matemática por su exactitud por el reto que implica entonces ojalá pues están desarrollando estrategias para atraer a los muchachos para que estudien estas carreras todo el mundo quiere medicina derecho informática y estas ciencias básicas pues no les atraen bueno a través de estrategias estoy seguro que se puede revertir la situación incluso Venezuela ha tenido puestos importantísimos en los diversos torneos de competencias matemáticas en el mundo hemos ganado varios torneos así que tenemos eminencias de matemática aquí en el estado Lara y en Venezuela pero pocos muchachos el UPEL graduó solamente ocho personas en esas áreas de matemática imagínate qué mal pero bueno esperemos que se revierta la situación y también ha habido mucha lluvia embarquecimiento en Aguara la onda tropical 51 pegó duro en muchos municipios de nuestro estado fuertes hubo bastantes inundaciones por fortuna no me he enterado de casos fatales gracias a Dios pero llovió bastante ha estado lloviendo bastantísimo aquí en nuestra ciudad por aquí andamos ya en pleno Mantesco por la carrera 22 miren esta casa en Aguara debe ser histórica debe tener mucha historia esta hermosa casa azul y esta zona por acá pues con los vendedores buscando la papa como les dije la gente moviéndola seguimos bajando miren cómo está el cielo allá en el horizonte como les dije ha llovido bastante por acá una pepe sol pero por allá hacia el occidente se ve que ven esas nubes están con ganas marquisimeto espero que les estén gustando los vídeos el que les hice de la avenida Lara en la noche y de otros que he hecho el mercado altagracia el mercado san juan vayan a ver los que están muy bonitos esos vídeos así que mi invitación es para que vayan a ver esos otros vídeos seguimos bajando por aquí por la carrera 22 vamos a estar viendo lugares interesantes ya nos acercamos a la calle 30 que también les acabo de hacer un vídeo completo bien bonito ese vídeo también ahí en la de la calle 30 salir desde la avenida Venezuela hasta la 19 por aquí muchos locales donde venden hierbas y ese tipo de cosas para los trabajos ya ustedes saben a lo que me refiero miren este cartelito aquí en Aguata bueno para la miniatura del vídeo ya saben a lo que me refiero las ciencias ocultas barquisimeto aquí estoy en la carrera 22 con calle 30 Aguara por allá está la el club comercio y la torre Can TV esta calle me la recorrí hace pocos días el vídeo anterior vayan a verlo barquisimeto Aguara miren ese necesita como que una buena remodelación ese edificio barquisimeto mucho comercio por acá mucho miren este camión lleva mucha mercancía y este está bien surtido Aguara no se puede quejar con la cuña mira cómo está esto de surtido ahí para la casa para la familia nos estamos acercando a una bomba que queda por aquí por las 29 y un restaurante barquisimeto por aquí venimos barquisimeto me estoy preparando también para el baile de las Zaragoza Aguara por allá estaré por Sanare si Dios quiere y si los churupos me alcanzan que hay que trasladarse hasta allá pero eso es muy bonito vamos a ver cómo hago barquisimeto esta tienda es relativamente nueva Barreto no la había visto pero la había olvidado aquí está la bomba que les comenté Barreto una nueva otra tienda en una ferretería vamos bajando seguimos allá está el restaurante que les dije poca gente la verdad hay hoy he venido otras veces y esto está hasta los tequeteques pero es porque es lunes es lunes y es un poco ya está relativamente tarde ya es la una y media estos moticos se están imponiendo en la ciudad pues es muy difícil comprar una camioneta y bueno esta es la alternativa mucha fruta clara potencia agrícola Nahuara las turas barquisimeto esto con esto es una escuela creo que también es una escuela si mal no recuerdo vamos bajando por acá seguimos por esta acera barquisimeto querido Nahuara otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención pocos matrimonios se registran en barquisimeto matrimonios religiosos católicos Nahuara del 2022 al 2023 bajó en 56% el número de matrimonios pasó de 357 en el 2022 a 197 en el 2023 la gente no se quiere no quiere formalizar sus uniones barquisimeto no sé por qué será por hay diversos factores dicen que es que que la gente ya como que no está muy animada porque muchos problemas y muchos divorcios también no sé qué es lo que sucede pero recuerden que la familia es la base de la sociedad y pues el matrimonio lo solidifica en mi concepto y bueno nuestra sociedad siempre ha sido muy familiar rancho criollo Nahuara este restaurante es viejísimo y muy conocido en barquisimeto esa estructura muy colonial se conserva rancho criollo Nahuara buenas rumbas aquí algunas que otra vez vine y aquí quedaba eléctrica Bernal ese edificio que ahora pues ahora es otro comercio esta es la 28 verquisimeto ahora seguimos bajando por acá este edificio también tiene muchos años zonas de nuestra ciudad Nahuara yo esto es un es como una hemeroteca un recopilatorio de cómo era nuestra ciudad en estos tiempos ven estas casas coloniales bien bonitas esto queda para la posteridad pues estos videos dentro de 20 o 30 años la gente los verá y dirá wow así era barquisimeto dentro de 20 o 30 años que tengamos rascacielos así tipo Nueva York bueno la gente dirá así era nuestro barquisimeto de antaño cuando vean mis videos por aquí vamos miren este transbarca este super autobús seguimos por acá bajando como les dije pocos matrimonios Nahuara y tan bonito que es eso y bendecido por dios miren más locales más comercios y casas coloniales en un poco en mal estado muchas de ellas pero ahí están vamos bajando ya nos acercamos al centro comercial cosmos unas guaras empanadas chilenas por acá por aquí esto era una parada de rapiditos antes no sé si todavía lo es vamos bajando estas son esquinas históricas cada una de estas esquinas tiene su historia acá en martisimeto por ejemplo en la otra cuadra en la 23 quedaba el impulso antes allá en la esquina un poquito más a la izquierda quedaba que ahora es un colegio quedaba la sede antigua del impulso y otra otro hecho que se está llevando a cabo en la preparación de la visita 167 de la divina pastora nuestra divina pastora que viene el 14 de enero como todos los años nos visita su visita número 167 ya le escogieron un hermoso vestido dorado hermosísimo ahí también vamos a estar en la procesión de la divina pastora queridos amigos seguimos bajando por acá en ahora por la carrera 22 acuérdense de suscribirse darle like comentar y compartir muéstrenle este vídeo a sus amigos y familiares difúndanlo para que sigamos creciendo que esto lo hago yo ad honorem prácticamente porque en esto no se gana pero es que es nada este canal está monetizado pero se gana muy poco sin embargo no importa me gusta salir a caminar y traerles imágenes recuerden que no solo del aire vive el hombre se necesitan recursos pero no importa yo los obtengo por otro lado mientras tanto y mientras tenga gana y sobre todo motivación lo seguiré haciendo querido amigo navareta tiene famosa aquí en barquisimeto tiene varias sucursales en el país el hotel conquistador navara tremendo inmenso hotel ese hotel cuando lo construyeron yo pensé que iba a ser una de varias estrellas por sus características así tipo mediterráneo por allá por Europa pero bueno no ha tenido así tanto renombre como otros de la ciudad pero bueno ahí está con sus líneas arquitectónicas queridos amigos el hotel conquistador por aquí estamos por la 22 con esta es la entre 25 y 26 ya nos acercamos a la plaza y a la iglesia San José tengo que entrar por aquí por el cosmos vamos a ver cuando preparo un vídeo espero que no se pongan con esas actitudes de que no dejan que la gente grabe tanto publicidad para el centro comercial como muestra y un recuerdo para el futuro va a ver quisimeto por aquí vamos ya acercándonos a la plaza y a la iglesia San José que ya les he hecho vídeos de esta hermosísima plaza e iglesia navara por aquí andamos ya estamos en noviembre casi llega diciembre les estaré trayendo la navidad en nuestra ciudad para que bueno para que vean a la gente haciendo sus compras navideñas la gente ahorra está dura la cosa pero la gente consigue porque no hay que dejar de vivir esa es la consigna queridos amigos aquí les estoy mostrando un pedazo del centro comercial Cosmos ahora miren la venta de celulares yo creo que es el mejor negocio de Venezuela los electrónicos lo que sí está un poquito de capa caída es la el área inmobiliaria barquisimeto queridos saludos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo no 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 no